Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a una nueva serie, al Victoria 2, lo cual no quiere decir que vaya a acabar la serie de parra, al Victoria 2 con Austria, con el mod New World Order, que es un mod que cambia totalmente el Victoria 2, para haceros una idea, si el Victoria 2 pesa unos 500 megas, este pesará unos 300. Y cambia totalmente, no totalmente, pero si lo que podemos entender por lo que es el Victoria 2 clásico, como podéis ver, de pantalla de inicio está toda una ciudad industrializada, lo cual nos puede hacer bastante un adelanto de lo que es el mod, que me parece increíble y por eso hemos decidido dedicarle una serie. Estamos jugando en la versión 3.04 del Victoria 2, que está en beta, y con la nueva versión del mod, que es la 1.11, hasta hace poco estaba la 1.09, que bueno, esta tiene unas correcciones, etc. Es un hotfix que se ve hace poco. Y también por daros una buena noticia, este mod tiene traducción al español, pero yo no he conseguido ponerla porque se ve que está desactualizada con la versión actual del juego y tal. Pero bueno, yo creo que puede ser interesante, al menos que le echéis un vistazo, por supuesto tendréis los enlaces a la descarga en la descripción. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar una partida en un solo jugador. Estamos jugando una resolución inferior a lo habitual, porque el Victoria 2 no está tan pensado para grabar, entonces está en una serie de problemillas, pero espero que esta vez no los haya. Y bueno, vamos a darle al single player, y aquí vamos a tener los dos principales mapas. Como veis, he estado haciendo ya una brada con México, para ver que todo iba bien y que se podía jugar. Y bueno, ¿en qué situación estamos? Tenemos dos fechas de inicio, este contra oeste y el nuevo orden mundial. Este contra oeste se sitúa justo en el año 46, que coincide... Bueno, la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, pero bueno, ya había sido tomada Alemania y más tarde con la caída de Japón. ¿Vale? Entonces, este mod se sitúa justo al final de la Segunda Guerra Mundial y abarca hasta más allá de los años de la actualidad. O sea, que comprende un amplio periodo histórico. La verdad que es increíble y vamos a ir hablando de él. Por ejemplo, podemos hablar de todo el tema de la descolonización y, por supuesto, de la Guerra Fría, que va a ser el acontecimiento principal de esta etapa. Como gran añadido, así que os puede llamar la atención, digamos que se pueden formar supranaciones, por así decirlo, con Francia, Italia, etc. Podríamos formar la Unión Europea como un ente político, como un propio país, una megapotencia, una superpotencia, que por supuesto sería superior a los Estados Unidos, que son, por supuesto, los que cortan el bacalado ahora mismo junto a la Unión Soviética. Ya veis que aquí Canadá sería la tercera potencia, pero bueno, van a ser cosas que varíen un poco. Como veis, Alemania no existe porque fue dividida entre las cuatro potencias vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, entre el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y, por supuesto, Berlín también fue dividido en cuatro, que no sé hasta qué punto esto está bien explicado. En esta serie, la verdad que había pensado que quizá el mejor sitio para enseñarlo hubiera sido un país de la Unión Europea, o, por supuesto, Estados Unidos o la Unión Soviética, pero os llevo debiendo una serie con algún país latinoamericano quizá demasiado tiempo y creo que es el momento, por fin, de comenzar con ella. Así que hemos decidido jugar con México, que, bueno, empieza como una dictadura presidencialista y que vamos a tener que hacer frente a distintos problemas. Voy a comprobar un segundo que esté grabando todo bien, en principio sí, aunque no se oye ningún tipo de sonido del juego de momento. Vamos a tener que hacer frente a distintos problemas que creo y espero que podamos atajar y, bueno, salir adelante. Ya vais a ver que mola muchísimo este mod. Esta es la banda de carga gráfica. Y darnos un pequeño segundo porque ahora vais a... Ya digo, yo aún alucino con este mod, la verdad que es que ayer me pegué jugando anoche, ¿no? Estuve probando porque acaba de salir esta nueva versión y me pegué jugando muchísimo tiempo. Ya digo, aspiro a hacer una buena serie de esto. Ahí se debería estar oyendo la música, que es la clásica del Victoria. Es algo que echaba en falta, quizá, de este mod, que se hubiera añadido música nueva. Vale, vamos a empezar. Por la situación económica, quizá, ahora enseñaremos qué cosillas tiene el mod. Que aquí, como podéis ver, es básicamente la misma de siempre, ¿vale? Tenemos las tasas a los ricos, a la clase media y a la clase pobre. Como siempre, los distintos números, etc. La situación de México al principio es muy pobre. De hecho, ni siquiera tenemos industria. No sé qué han hecho los gerentes de México durante toda la época del Victoria 2. Que, por cierto, no he mencionado que se pueden importar partidas del propio Victoria 2 y del Herz of Iron 3. Y no sé si del 4, ¿vale? Lo tendremos que ver. Tenemos más problemas, como que el Estado apenas es... No es efectivo, por así decirlo. Por lo cual, un 50% de la administración ni siquiera está cubierta. Por lo cual, los impuestos, por supuesto, no van a ser efectivos. Y tendremos que meternos un poco con todo esto. Pero, bueno, echando un vistazo al mundo, como podéis observar, estamos en... Con el mundo tal cual, como os... Bueno, os podría haber enseñado el mundo también en el otro bookmark, en la otra fecha de inicio. Pero, siendo que nos vamos a centrar en esta serie y que tal cual se va a ver eso, seguramente no se vea. No sucede en la partida, pues tampoco lo he considerado tan importante. Pero, bueno, ya lo enseñaré en el siguiente capítulo si es necesario. Pero vamos a ver, por ejemplo, así de forma prioritaria, el tema de las esferas de influencia. Para que veáis que la Unión Soviética, todo el potencial dirigido por lo que antes era Rusia, llega hasta el medio de Europa, hasta toda la Europa continental. Algo que se consideró un reto de la época. Y, bueno, por supuesto, será toda una situación... Bueno, todo esto va a desencadenar la Guerra Fría, que, como muchos sabéis, termina en el año 91. Con la desintegración de la Unión Soviética, o quizá algunos consideréis un poco antes, en el año 90, con la caída del muro de Berlín. Que, bueno, ya veremos cómo Alemania se va a dividir en dos países. Pero, bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar. Por supuesto, vamos a hacer uso del tiempo que nos va a brindar esta serie. Para hablar, por ejemplo, de todos los procesos que se van a dar en Latinoamérica, por ejemplo. En Asia, en África, durante esta época. En la India, también, si es necesario. Que yo creo que la serie está muy predispuesta. Se predispone mucho a ello. Y, por supuesto, que además yo creo que es una parte de la historia que se enseña poco. Que parece muchas veces que la historia termina con la Segunda Guerra Mundial. O, en el caso de España, con el franquismo. Y creo que mucho del mundo actual se puede comprender en los años recientes. O, sin tener en cuenta lo que ha pasado en los años recientes, no se puede comprender. Por supuesto, hay un montón de guerras. La Guerra Civil China, de la China Comunista y la República de China. Que se reanuda con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra de Indochina. La Independencia de Vietnam, si no me equivoco. Que aquí Francia quiere anexionársela. La Guerra Civil Griega, entre comunistas y monárquicos, si no me equivoco. La Rebelión de los Ili. Que está ahora mismo, parece que es con el Turquestán del Este. La crisis de Irán de 1946. Otra crisis del Kurdistán. Bueno, un montón de conflictos que, la verdad, podemos entrar al trapo a hablar de ellos. Pero, de todos modos, estamos en México. México que sería parte, por supuesto, de la esfera de influencia de Estados Unidos. Y ya veremos si podemos luchar de algún modo contra todo esto. Y mi idea, para que os hagáis un poco una idea, sería construir una especie de Estado socialista. Ojo que no comunista. Para que os hagáis un poco la idea de por dónde quiero que tiréis la serie. Y terminar formando una especie de esfera de influencia propia. Alejada de los intereses de Estados Unidos. Y, quién sabe, sí en el futuro con los propios Estados Unidos integrados. Podemos tomar una decisión. Yo creo que, de momento, vamos a tener que integrarnos de algún modo dentro de lo que va a ser el mundo de las democracias capitalistas. Para sobrevivir en este nuevo contexto mundial. En el que no tenemos una economía muy débil. Con la que, obviamente, no podemos ser independientes. Por lo tanto, vamos a tener que tirar un poco de bajarnos los pantalones, como el que dice. Y apechugar un poco con la situación que nos van a ir planteando los Estados Unidos de momento. Ya veremos si podemos, en algún momento, alcanzar la independencia. Porque, bueno, ya veréis que podríamos unirnos a lo que sería el bloque soviético, al bloque del Pacto de Varsovia. Vamos a empezar, en primer lugar, tomando una serie de decisiones. Pero antes, vamos a intentar gestionar todo lo que es la población. ¿Qué considero yo importante, nada más, empezar con México? Que hay que hacer efectivo el Estado. Porque en la mayoría de regiones no lo es. Esto podemos ver aquí, lo que sería la región del Yucatán. En la que la eficiencia de la administración solo alcanza un 30%. Que se aleja mucho ese 100% con el que me gustaría empezar a soñar. Vamos a empezar por las regiones más pobladas. Por supuesto, que son Guanajuato y Puebla. Poniéndoles unos burocratas. Que seguramente en alguna región esté ya más cerca de alcanzar ese total. Bien, vamos a tener que hacer una política de recortes. Yo os lo adelanto porque es que el país no da para aguantar la situación como nos gustaría. Que a mí, sinceramente, me gustaría poder tener la educación y la administración a tope. Pero veis que ahora mismo lo más caro es la educación y el ejército. Entonces, por supuesto, vamos a hacer recortes. Pero para ello yo creo que el partido más ideal que he encontrado, como podéis ver aquí, hay un 45% de conservadores, hay liberales, hay socialistas y comunistas. Y hay populistas que sean algo así como los fascistas. Aquí han decidido llamarlos populistas porque, bueno, con la caída del régimen nazi es difícil que vaya a haber fascistas como tales hasta más adelante. Vamos a seleccionar como partido líder al PRI, que son socialistas. Y pueden hacer más o menos lo que yo considero necesario para sacar un poco el país adelante. Que va a ir un poco de la mano de la subida de impuestos y de los recortes en algunas materias. Vamos a pasar un día. El primer día ha tardado un poco en pasar, ya os lo adelanto. Ahí está. Y emerge un gran líder en nuestro país, que esto nos va a dar menos conciencia, si no me equivoco. Ah, no, más eficiencia. Es un socialista, por lo visto. Un sociólogo, perdón. Y nos da más salida de fábrica. Vale, ahí ya tenemos el nuevo gobierno. Y vamos a centrarnos en dos cosas. Una vez hagamos el estado eficiente. Y por eso os voy a adelantar un poco la política impositiva que vamos a llevar. La política impositiva es hacer que se cree una gran clase baja y una gran clase media. Que sean capaces de pagar impuestos. Mientras que alentamos a que nazcan capitalistas poniéndoles bajos los impuestos. Mientras vamos a ir creando trabajadores una vez tengamos un estado con la administración suficientemente eficiente. Así que vamos a subir las tarifas, esos impuestos. Y vamos a bajar el gasto militar al mínimo. Y, muy a mi pesar, recortar en educación. Al mínimo también. Porque lo prioritario va a ser, ya digo e insisto, hacer el estado eficiente. Ay, Dios, vaya chapa, me estoy pegando. Lo siento, pero bueno. Había bastantes cosas que explicar. ¿Vale? Aquí ya se estarían creando burocratas. Vale. Y vamos a tener que entrar en el sistema de Bretton Woods. Bueno, muchos sabéis ya lo que es Bretton Woods, por así decirlo. Es, digamos, una serie de reuniones que, la más famosa, si no me equivoco, abro un poco de memoria, no hablo con los datos exactos. Se hizo en Bretton Woods, en Estados Unidos. Y a raíz de esas reuniones, bueno, pues se habla un poco de la idea de una economía más liberalizada a nivel global. Y, bueno, sobre todo, lo más importante que a raíz de esto acaban haciendo organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. Que, a día de hoy, yo creo que es una de las organizaciones más importantes a nivel internacional, geopolítica y económicamente. Y hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, van a hacer allí el sistema de Bretton Woods. Y nos va a dar menos interés de préstamos. Lo cual, seguramente, tengamos que tomar uno para salir de esta crisis que tenemos ahora mismo. Y, bueno, eso. Animan, ya dicen un poco por aquí, a tomar una política monetaria entre todos los países más parecida. Hasta el 1 de enero de 2100, que parece que va a ser el fin de la partida. Ya digo, de todos modos, os recomiendo buscar en Wikipedia todo el sistema de Bretton Woods, porque es bastante interesante. Y yo creo que es uno de los pilares del mundo actual. Y no entro a decir si es más o menos positivo, ¿vale? Voy a intentar en esta serie no dar ningún tipo de discurso. Pero, bueno, hablar un poco de las cosas como son, sin entrar, ya digo, a ninguna opinión. Vale, tecnología. Como veis, se ha cambiado la tecnología. Hay nuevos... Todo un nuevo sistema. Pero, bueno, en cierto sentido, es cambiar nombres y maquillar un poco todo lo que es el Victoria 2. Por ejemplo, en vez de tener sistemas de monorraíles y de ferrocarriles, vamos a tener altas autopistas, ¿no? Autopistas de gran calidad, en este caso. Vamos a empezar por el comercio, por el sistema de Bretton Woods, que nos va a hacer más... Otra vez, el sistema de Bretton, que nos va a hacer más eficiente la administración. Vamos allá. Y, bueno, ya iremos viendo todas las tecnologías que hay, pero más o menos muchas son muy parecidas a las que hay en el Victoria original, ¿vale? Con el nombre cambiado y un poco, ya digo, maquilladas. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Bueno, aquí, por ejemplo, la educación se ha cambiado por alta educación. Por así decirlo, ya no es solo saber hablar y escribir. Sería, por ejemplo, tener una carrera. Y, bueno, tenemos gran cantidad de profesores, pero va a haber que crear clerks que serían oficinistas en español, si no me equivoco. Va a haber que crearlos. Nada. Ay, tendría que haberme cogido una botella de agua porque, madre mía, la chapa que he soltado antes de empezar a andar, por así decirlo. Vamos a esperar que obtenga resultados el sistema que estoy planteando, que es un poco al que probé en mi otra partida. Como veis, perdemos dinero. Y, más importante, vamos a perder población hasta que consigamos que se recupere la economía. Y, ya digo, ahora lo prioritario es crear una administración fuerte. Y empieza la Guerra Fría. Esta foto creo que es la referente a la conferencia de Yalta, si no me equivoco. Creo que son Stalin, este es Churchill y este era Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, si no me equivoco. Eran los tres. Entonces, creo que Churchill era cambiado en la siguiente conferencia por Clement Adly, que ya era laborista, si no me equivoco. Y, bueno, básicamente que estalla la Guerra Fría. ¿Vale? Como veis, la relación de algunos países con Estados Unidos sube un montón, 200 puntos, entre Francia, Canadá, con Estados Unidos, Países Bajos, todos estos países más occidentales, por así decirlo, más capitalistas, por así decirlo. Se van a unir al bloque de Estados Unidos. Y, por supuesto, la Unión Soviética consigue el modificador del líder del bloque comunista y, bueno, ganan ciertos beneficios. También van a tener ciertas prioridades, ciertas, por así decirlo, ventajas a la hora de hacer algunas tecnologías a nivel espacial, por ejemplo, que vamos a poder realizar la carrera espacial también. También van a tener, ya digo, ventajas a la hora de descubrir algunos descubrimientos, perdón, la redundancia. Bueno, podemos pasar una reforma que creo que no vamos a hacer más allá de la educación, aunque tampoco es que nos interese así mucho de primeras. Visten de estos que son nueva guerra en Europa. Tras las durezas de la Segunda Guerra Mundial, muchos países no quieren unirse a más conflictos y temen a los grandes poderes, especialmente a los Estados Unidos. Y puede que se vuelvan hacia un confortable aislacionismo. Bueno, y aquí podemos elegir o nos proclamamos neutrales o juntos mantendremos una posición en contra del comunismo. Que, ya digo, va a ser la opción que vamos a tomar, al menos al principio de la partida. Y no quiero entrar, ya digo, así el comunismo es más o menos malo, no quiero entrar en ningún tipo de debate porque no es la intención de la serie, ni mucho menos. Es principalmente enseñar el mod y, en segundo lugar, pues que todos nos lo pasemos bien viéndole jugando. Ahí ha pegado un bajo en la administración, esperemos que vaya subiendo. Estamos un poco ahogando a la clase media con los impuestos. Transición demográfica y modernización. Bueno, esto es referente a todo el cambio demográfico que hay en la época, baby boom, etc. Es decir, digamos que durante la época de la Segunda Guerra Mundial se tenían muchos hijos y muchos morían. Y ahora empiezan a dejar de morir gracias a los avances medicinales. Entonces, va a crecer un montón la población, pero ya digo, no va a ser el caso de México hasta que terminemos de arreglar la economía. Vale, aquí dice que México no es un miembro de las Naciones Unidas. Y esto nos va a poner a la hora de cooperar internacionalmente con otras organizaciones. Vamos a unirnos a las Naciones Unidas. Aquí nos diría, claro, llevar un poco nuestro propio camino. Y aquí estoy viendo, porque es que en la otra partida me salió como que éramos miembros fundadores de las Naciones Unidas. Pero parece que aquí no. Bueno, vamos a intentar ver si va subiendo un poco la eficiencia administrativa, que ya digo, es nuestra mayor prioridad. Que lo está pasando bastante mal la clase media. Y centrarnos un poco en, ya veis, que esto no va por grandes números, esto sería simplemente un 1 negativo. Pero vamos a intentar que se empiece a poner en positivo. De todos modos, por ejemplo, subir las tarifas no serviría de mucho de momento, hasta que empecemos a crear industria. De hecho, parece que acaba de nacer la primera industria. De hecho, ya tenemos dos industrias. Una de comida enlatada y otra de bakery. Creo que era rollo... Bakery, no sé, rollo mantequilla, así por ahí. Y ahora, ¿qué es? Mirad, un periódico. Aquí se llama El Diario del País. Las relaciones con el Turquestán del Este. No estamos siguiendo mucho las guerras, la verdad que un montón al principio. Y bueno, crisis del petróleo y tal. Por cierto, vamos a mirar un poco qué recursos teníamos. Porque va a ser importante a la hora de realizar algunas tecnologías. Aquí tenemos petróleo, es genial. Lana, grano, fruta. Más grano. Hay viaje más por aquí, ¿no? O algo así. Grano, bueno. Puede estar bien. De todos modos, ya digo, la economía mexicana se va a estar hundiendo durante una época. Ay, perdonad. Que no hable mucho porque es que me he pegado una chapa a hablar. Aparte había grabado dos capítulos antes de Castilla y estaba un poco hecho polvo. Y no me ha sentado muy bien hablar tanto rato. Bueno, la idea, por supuesto, es terminar educando a la población. Y de momento no tenemos deudas, ¿verdad? No. Tampoco hemos dado deudas. Es importante no tener deudas. Pagan 0,1. Es que generamos 2,2. Y nos cuesta todo 4,4. Mira, está empezando a subir la administración. Ya digo, es lo más importante bajo mi punto de vista. Aquí es 54%. Aquí está el 32%. Pero están naciendo burócratas, ¿verdad? Sí. Sí que nacen. Aquí no mucho. Bueno, 54%. Yo creo que más o menos va a ser posible sacar esto. Es que igual hice algún otro modo la otra partida. Pero me ha sorprendido lo de no ser miembro fundador. Porque yo pensaba que si nos uníamos rápidamente al principio, hubiéramos sido miembros fundadores. De todos modos. Creo que nos da algo de prestigio y ya está. Aquí hay guerra civil en Grecia. Que sigue siendo súper pequeño. La Grecia democrática y Grecia seca. Si me hace gracia esto. Esto sería Italia. Se ha dividido ya Alemania, ¿no? Todavía no. Esto es Konigsberg. No creo que Konigsberg se lo quedarán más tarde, ¿no? O igual no está reflejado en el mod. Que el AUR se quedó una ciudad en Alemania. Berlín. Pertenece a Estados Unidos. Qué curioso. De hecho, aquí Ciudad de México es como un estado independiente. Entonces, eso me ha sorprendido. Aquí. México City. Que aquí sería el DC, ¿no? Todavía. Que lo cambiaron recientemente este año. Por cierto, mirad el icono de las industrias. Que me ha hecho mucha gracia. ¿Sabéis cuál es, no? Las Rast of Iron 4. Me hizo mucha gracia que fuera el mismo. Vale, están creciendo, están creciendo yo creo poco a poco los burocratas. Va a haber que tener un poco de paciencia. Sobre todo hasta que empiece a remontar la economía, ¿vale? También hay que depender un poco de la tecnología. Ojo al crecimiento socialista que parece que toman el 100% de la cámara. 100% de socialistas. Madre mía. Vale. Decisiones. Las Naciones Unidas. Son una organización gubernamental. Estorcía el 24 de octubre del 45 para promover la cooperación internacional. Un reemplazo de la inefectiva sociedad de naciones, de la que hablaremos en algún vídeo también si queréis. Se creó siguiendo el final de la segunda guerra mundial para prevenir otro conflicto de este modo. En su fundación las Naciones Unidas tenían 51 estados miembros. Ganamos 0,01 de prestigio extra al mes. Ahí está. Las Naciones Unidas. Vale. De todos modos, en el sentido de la política, recordaros que estamos en una dictadura presidencial y que mi idea sería un poco... Tiempos de paz. Vale. La idea sería un poco crear una nueva constitución y hacer una especie de transición hacia un sistema democrático. Que es lo que me gustaría, ¿vale? De todos modos, de momento, nos queda bastante para esto porque tendríamos que tener guerras de liberación nacional, que eso estaba en cultura. Y hasta el año 55 no vamos a poder. Así que os voy a pedir paciencia. De momento, ya digo, priorizar el tema comercial y impositivo, que va a ser esto. Y luego nos empezaremos a meter con industria también. ¡Ay, señor! Vale, creo que no vamos a pasar ninguna reforma más. Porque lo veo bastante absurdo estar pasando reformas todo el rato. De todos modos, las dictaduras que hay aquí se podrían prolongar tranquilamente hasta finales del siglo XX, prácticamente. Incluso, por si los americanos no lo conocéis tanto, en Portugal y en España hubo dictaduras hasta los años 80, prácticamente. Entonces, muchas veces nuestras democracias son bastante recientes, bastante modernas. Entonces, el partido, este es el PRI. ¿Qué significa el PRI? Tengo curiosidad. Claro, los mexicanos de estos sabréis un montón. Partido Revolucionario Institucional. ¡Qué curioso! Fundado en el 29. Y que ha sostenido el poder ininterrumpidamente durante 71 años, desde el 29 hasta el 2000. Y era primeramente conocido como el Partido Revolucionario Nacional y después como el Partido de la Revolución Mexicana. La verdad que no tengo mucha idea de la historia de México y me gustaría aprender. Así que me voy a comprometer aquí a estudiarla un poquito y a contar, ir contándola en la serie. Lo que considera interesante. Vamos, que estoy seguro de que va a haber muchas cosas. Vamos a ver un poquito... Es que la situación al principio ya digo que es muy dura. Vamos a ver un poquito cómo van las guerras. La guerra civil china parece que van a ganar los comunistas, sin problema. Ya terminó la guerra de Grecia, por cierto. Ha ganado la Grecia monárquica, creo. Y creo que en Grecia, como en Italia, se celebró un referéndum. O al menos fue en Italia y me estoy confundiendo. De hecho, Grecia está protegida por Estados Unidos. La Grecia democrática, por así decirlo. Y creo que hubo un referéndum entre monarquía y república. Y de hecho, la que fue miembro de la Casa Real de Grecia, Sofía... ¿Cómo era el apellido, tío? No me acuerdo, pero vamos, que una miembro de la Casa Real griega se casó con el anterior rey de España, Juan Carlos I. Y vamos, que era la reina hasta hace bien poco. Me están creciendo poco a poco los burócratas. Me alegro. Pero vamos, va a tener mucho que ver la tecnología. Que todas las poblaciones en México se vuelvan más a favor de la igualdad de género en México. Vale, podemos darle a esto que esté más a favor de la igualdad de género, ¿por qué no? Bueno, también el auge de la República Popular de China. Los Unidos de Balochistán. Y diréis, ¿abandona la esfera de Estados Unidos? Quiero hacerlo, pero claro, nosotros tenemos 80 de poder militar y Estados Unidos tiene 1180. Por lo cual va a ser un poco complicado hacerlo de primeras. Pero con el tiempo, si conseguimos crear, ya digo, una especie de alternativa a Estados Unidos, sobre todo política, aunque no sea económica, de primeras, lo veremos. Una oferta de alianza de Estados Unidos, ¿pero para qué me quiero aliar contigo? Bueno, para evitar que me invadan está bien. Pero aún así estoy en tu esfera de influencia, entonces no termino de entender. Vamos a aceptarla de momento. Pero vamos, que no me atrae mucho. Ya digo, mi idea sería crear un Estado socialdemócrata, por así decirlo. O sea, con su sanidad pública, su educación pública, su sistema de pensiones, todo esto, ¿sabéis? Eficiencia comercial, aunque podríamos meternos en algo de educación. Venga, vamos a meternos con esto, que también nos da eficiencia de la administración. De hecho, quizá debió ser este el primero que debimos hacer. Pero bueno. 63% ya. Vale, yo creo que para el siguiente capítulo pueden estar las primeras provincias. Y ya digo, es muy probable que tengamos que pillar una deuda. De todos modos, gracias al sistema de Bretton Woods van a ser muy baratas las deudas. Mira, ya tenemos cuatro industrias. O al menos se han ampliado varias veces, ¿no? Hay bastantes trabajadores en Guanajuato. Enriquecimiento cultural, ganamos prestigio y pluralidad, me gusta. Y claro, no nos corre prisa crear ejército, por ejemplo. De todos modos, tampoco tendríamos dinero para hacerlo. 41%. La administración, bueno, ya está por encima de ese 25. Ya digo, va a ser un poco duro sacar la economía mexicana adelante. Pero yo creo que vamos a poder hacerlo. Ya digo, os voy a pedir un poquito de paciencia. Hasta que empiece a brillar, por así decirlo, la serie. Pero para que os hagáis una idea de cosas que vamos a poder hacer. Podemos mirar las decisiones. Bueno, hacer una democracia, por supuesto. Un mercado único norteamericano. Igualar el dólar canadiense y el peso mexicano al dólar. Bueno, y hay varios pactos. Podríamos reconquistar las provincias que pertenecieron a México después de la anexión de Texas del 45 y la cesión del 48. ¿Qué más cosas? Desarrollar armas nucleares. Bueno, hay varias cosas por ahí. Una reunión a tres. Vamos a perder conciencia. Creo que le he dado a militancia sin querer, pero vale. Ahí me tendréis que perdonar porque voy a hacer este capítulo un poco corto. Porque la verdad es que se me está muriendo la voz. Quiero pedir un poco que no tengáis esto en cuenta con un modelo para el resto de capítulos. Porque la idea es contar cosas, hablar de distintos temas que os llamen la atención. La escolonización yo creo que es algo súper interesante y vamos a poder hablar de ello. Sudáfrica, que es un país emergente, por ejemplo. Y bueno, que es algo que me toca estudiar a mí también. Así que me viene bien para repasar. La verdad que incluso son más grandes las pérdidas de lo que deberían. Sin que no estamos gastando mucho dinero. Es que se lo gastamos en administración, si os fijáis. Pero bueno, terminará subiendo. Aquí estamos a 65. Es que en verdad sube lento. Quizá al principio ha sido interesante meter capitalistas y burocratas. Hay trabajadores. Podemos hacerlo. Pero es que debería... A ver, estoy confiando en una política y debería funcionar. Pero es que yo no recordaba perder tanto dinero, vamos. Es que lo que digo, producimos poquísimo dinero, o sea, es súper ineficiente todo. Pero bueno, es cuestión de paciencia. Y iremos contando algo, podemos ir leyendo o cantando. Aunque cantando con la voz con la que me estoy quedando, desde luego que no. Ya digo, quería hacer un capítulo un poco más largo del primero, pero no ha sido posible. Así que bueno, yo supongo que 30 y pocos minutos espero que sea lo normal. No sé qué día estaréis viendo esto. Igual fin de semana, seguramente. Y bueno, vamos a proponernos un pacto. No voy a grabar esto inmediatamente, pero vamos a poner que según lleguemos a los 50 capítulos, publicaré el segundo capítulo. No va a ser esto lo normal para todos los capítulos, pero para el primero es algo que me gusta hacer y yo creo que os mola también. Y es una forma un poquito de interactuar con vosotros. Así que nada, ya digo, lo siento un poco por hacer un capítulo más corto de lo que esperaba. Espero que os haya resultado interesante, que os haya llamado la atención el mod. Y bueno, espero que queráis un poquito más también. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.